Saludos y bienvenidos a este espacio de noticias de Mancha Centro Televisión Alcazar de San Juan. La alcaldesa Rosa Melchor solicita que la formación profesional sea flexible y adaptada a las necesidades de las empresas. Esta solicitud la hacía dentro de unos cursos de formación profesional que se han celebrado en nuestra ciudad. El Salón de Actos del Conservatorio Profesional de Música ha acogido las jornadas de formación la orientación como clave del éxito académico y profesional. Organizadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha contado con la presencia de la Directora General de Formación Profesional María Teresa Compán y González. Unas jornadas en las que han participado cerca de 80 orientadoras y orientadores de centros educativos de toda la región. La alcaldesa de Alcazar de San Juan, presente en la inauguración, se sumaba a quienes piden formación profesional. Una formación profesional ajustada a las solicitudes reales de los empresarios. A sumarme a esta causa en la que estamos muchísimos alcaldes y alcaldesas. Estoy segura que la mayoría, al menos todos aquellos que tenemos, como ocurre aquí en Alcazar, este modelo de industria tan diversificado, que nos ha llevado a la necesidad real y ya yo añadiría a lo de real la necesidad urgente de que haya una formación profesional, si no a la carta, con mucha flexibilidad, con mucha capacidad de adaptarnos a lo que nos reivindican los propios empresarios. No es muy lógico que no podamos adaptar el sistema educativo a las necesidades reales de salida laboral, unas necesidades que van evolucionando, como va evolucionando lógicamente el resto del mundo. En este sentido ha propuesto que el Instituto Juan Bosco oferte educación de FP Dual de técnico de grado medio en mantenimiento de material rodante ferroviario. Las jornadas han dado comienzo con la ponencia la orientación profesional en la nueva ley de la formación profesional a cargo de la directora general. La verdad es que la ley nueva de formación profesional considera la orientación profesional como una piedra angular y yo creo que es bastante importante esto porque tenemos que ayudar a la gente, tenemos que darle las herramientas independientemente de la edad, del sistema, del nivel educativo que tenga, del senso, del nivel socioeconómico, tenemos que ayudarle a poder definir su futuro y ese es uno de los objetivos que tenemos en la orientación profesional. Las enseñanzas de formación profesional son imprescindibles, seguía diciendo la directora general, ya que se trata de unas enseñanzas de primer nivel. Se considera que el 50% de los trabajos en 2025 serán para personas con formación profesional. Para ello en Castilla-La Mancha existen 22 familias profesionales y más de 150 títulos para atender las demandas laborales de las empresas. Entonces, como decía la alcaldesa, efectivamente tenemos que adaptarnos a las necesidades de las empresas y para eso la orientación es básica. Lo que no se conoce no se puede elegir y esa es una de las labores de la orientación. Para facilitar la elección del alumnado, los centros formativos castellano-manchegos cuentan con un departamento de orientación con el fin de ayudar al alumnado a elegir sus estudios. Estos equipos deben conocer al detalle la oferta formativa en función a las demandas del mercado y este será el principal objetivo de estas jornadas. Los alcazariños tenemos la suerte de contar con numerosos parques. El más grande e importante, el Parque Alces, un parque al que seguimos llamando Parque Nuevo después de sus 55 años de historia. Este parque, que tiene casi 200.000 metros cuadrados, tiene un canal central y este canal central unas vallas que en estos días se están reparando. Las obras de sustitución de la talanquera del canal del Parque Alces han arrancado durante estos últimos días. Una inversión de 32.000 euros que va a permitir la renovación de más de 600 metros de vallado. Actuación idéntica a la que se realizó en el mes de julio del año pasado y cuyo resultado al final del proceso será de un total de 1,2 kilómetros de la barrera que delimita el canal totalmente renovado. Asimismo, debido al incesante aumento de las temperaturas, la Concejalía de Parques y Jardines está llevando a cabo un análisis y vigilancia de la calidad del agua del canal, tomando varios puntos de muestreo cuyos resultados han demostrado que parámetros como la turbidez, el pH, conductividad, nitritos o presencia de cloro se ajustan a los valores adecuados que establece el Real Decreto 140-2003 de Criterios Sanitarios de la Calidad del Agua. Estos trabajos han sido de gran utilidad para arrojar luz sobre la perceptible turbidez que algunos usuarios del parque han destacado de varias zonas del canal, provocada por los sedimentos del fondo, que son removidos por la gran cantidad de carpas, gansos y anades en busca de alimento. Cabe destacar también que a lo largo de estos días se están ejecutando labores de limpieza y desbroce en el interior del recinto, acciones centradas principalmente en frutos del Olmo, cuya floración ha tenido lugar recientemente. Para algunos pareciera que fue ayer, otros sin embargo pensarán que hace muchísimo tiempo y que es de toda la vida. Hablamos del Ateneo que ahora cumple 25 años. Su intensa actividad ha hecho que sea un lugar muy importante y destacable dentro de la vida cultural, no sólo de nuestra ciudad, sino también de la región. El Ateneo de Alcazar de San Juan celebra este año el 25 aniversario de su fundación y por tal motivo su presidente Luis Ángel Ajenjo, junto al presidente del Patronato de Cultura, han presentado la programación que tendrá lugar este año, así como el acto institucional que se celebrará en el Salón del Conservatorio de Música el jueves 20 de abril. Y la feliz noticia es que el Ateneo cumple 25 años, 25 años con una estupenda salud y la prueba es su gran actividad y el 25, perdón, el 20 de abril, jueves a las 8 en el Conservatorio, será el acto institucional y digamos inaugural de este año de aniversario que está cargado de actividades para conmemorar esta feliz noticia y decía que no solamente que se cumple 25 años, sino 25 años con una salud estupenda y la prueba es la engente actividad que tiene el Ateneo donde estamos acostumbrados a su actividad ordinaria semanal y que la actividad extraordinaria ya casi se está convirtiendo en ordinaria y luego está la super extraordinaria que la vamos a dejar como extraordinaria. El presidente del Ateneo se encargaba de dar los detalles de las actividades a desarrollar, remontándose en primer lugar a su creación en 1998 cuando nacía una asociación que pretendía albergar a los consumidores de cultura así como a los creadores de arte de la localidad. Ya han pasado 25 años desde que con la idea de algún compañero pusimos en funcionamiento un colectivo en el que como marcan sus estatutos nuestro compromiso es compensar, completar y elevar la formación cultural de sus asociados y de los ciudadanos de nuestro ámbito territorial, teniendo como misión el favorecer la integración cultural ciudadana y prestar apoyo y colaboración a los artistas y grupos culturales que nos lo soliciten. Conciertos musicales, cineforum, excursiones culturales, publicaciones y ediciones de libros o catas comentadas de vino son algunas de las actividades que el Ateneo de Alcazar acostumbra a ofrecer a sus socios. Sin embargo, el buque insignia de la programación de la asociación cultural son los talleres que se llevan a cabo en su sede. Filosofía, lectura, crítica del Quijote, teatros, tertulias, poéticas o pintura, abiertos no solo a los socios sino a todo aquel que los solicite, les han convertido en un referente cultural en toda la región. Dentro de los actos que forman parte de la programación del 25 aniversario, el presidente de la Ateneo ha destacado algunos en particular como las mesas redondas que celebrarán con partidos políticos de ámbito local y regional y el mantenimiento de otros que ya son clásicos. 24 horas de poesía ininterrumpida e itinerante y en esta ocasión iremos o nos llevará hasta la isla de Mallorca. Jornada de hermandad en la ermita de San Cristóbal, exposición extraordinaria de los artistas que han expuesto en nuestras sedes, círculo de los cipreses con homenaje sorpresa, escenario de verano en Alameda de Cervera con nuestro grupo vocal crónica, acto principal sobre asociaciones en el auditorio municipal, mesa redonda sobre filosofía con intervención de destacados filósofos actuales, mesa redonda quijotesca con el título Buscando la patria de don Quijote entre el campo de Montiel y el corazón de la mancha, también con intervención de destacados cervantistas, representación de la obra de teatro Los Palomos de Alfonso Paso a cargo del grupo de teatro del Ateneo, recitales de los grupos literario, tertulias poéticas y grupo musical poético. En definitiva, un año cargado de actividades de una cierta consideración. Con respecto al acto institucional, contará con la presencia de la alcaldesa y diversas autoridades provinciales y regionales. El presidente de la Ateneo anunciaba la presencia también del actor Emilio Gavira. El presidente Emiliano García Page ha anunciado medidas contra la sequía y contra los incendios. La asociación Tertulia XV ha entregado sus premios de acción humanitaria a la organización Solman Solidaridad Manchega por sus tareas solidarias en el tercer mundo, específicamente en África. Asistió el presidente de Castilla-La Mancha, que aprovechó para anunciar una reunión de la mesa de la sequía para la próxima semana. Una de sus propuestas es utilizar fondos europeos para ayudas concretas. Y estamos planteando, lo vamos a conseguir, creo que va a ser una realidad, el que Europa nos permita dedicar parte de los fondos europeos de desarrollo rural a ayudas específicas a los perjudicados, a los que hay que empujar y ayudar en este momento de sequía, porque realmente es grave la situación. El acto se celebró en la sede Vinícola de Castilla, en Manzanares, en presencia de la delegada de la Junta de la Provincia, Carmen Teresa Olmedo, y el alcalde de Manzanares, Julián Nieva. García Page recordó que se va a nombrar hijo predilecto de la comunidad a Fernando Villena, presidente de Asaja, una de las organizaciones agrarias con las que el Ejecutivo espera alcanzar acuerdos en diferentes materias, por ejemplo, una que también está relacionada con el clima, los incendios forestales. Y tiene que ver también con el clima el problema de los incendios. Hoy hemos aprobado, obviamente quitando romerías y cosas, hemos aprobado también la prohibición absoluta de todo tipo de fuego en el campo, y la semana que viene vamos a formalizar, a firmar un acuerdo con las grandes organizaciones, agrarias, algunas de ellas con dirigentes muy potentes. La asociación Tertulia XV, que preside actualmente Manuel Lubián, se llama así porque la fundaron 15 amigos hace ahora 30 años. Entonces comenzaron a reunirse los primeros miércoles de cada mes en esta misma planta del Polígono Industrial de Manzanares para hablar sobre valores y comprometerse con la acción humanitaria. Vuelve a disputarse el torneo de fútbol entre centros penitenciarios y lo ha hecho ahora en Alcázar de San Juan, concretamente ayer en el Manuel Delgado Meco. Los centros penitenciarios más cercanos han vuelto a encontrarse en un torneo de fútbol que se realiza en colaboración con la Federación Territorial de Castilla-La Mancha. Los partidos se disputan en el campo A del Manuel Delgado Meco y es la primera fase de la Copa de la Real Federación de Fútbol 2023, una competición que se paralizó con la pandemia y que ahora regresa. Herrera de La Mancha y el Centro Penitenciario de Alcázar forman un solo equipo que se enfrenta a Ocaña 1, Ocaña 2 y la Torrecica de Albacete. El ganador pasa a la siguiente fase, la del Grupo de Madrid-Galicia-Castilla-León y Navarra. La final, como de costumbre, serán las rozas. Y a su vez aprovechando que haya una concentración de la selección absoluta de la Federación Española. Estos años de atrás no se ha podido hacer, porque todos sabemos, con el tema de la pandemia, en el 2018 nos representó Ocaña, otros años nos ha representado también la Torrecica de Albacete y esperamos que uno de los equipos que nos representen sea el ganador de la segunda fase para que se meta en la fase final. La tercera fase del campeonato enfrenta al campeón de la segunda fase con los equipos de Andalucía, Extremadura, Levante y Murcia y de ahí saldrán los finalistas. La competición se inicia con ligas locales en los propios centros. Lo que hemos podido ver durante los partidos, el compañerismo es una competición sana, no hay problemas, no suele haber lesiones. Yo creo que también es importante que lo disfruten, que hagan del deporte un modo de estar, ya que están privados de libertad, que por lo menos sientan el fútbol en poder todos los días o cada dos días poder entrenar, poder disfrutarlo y salir fuera también de los muros a poder celebrar partidos fuera del centro penitenciario y venir a las instalaciones de Alcázar. Estas actividades deportivas son posibles en gran medida por la colaboración de la Federación de Fútbol, que además de organizar competiciones, también aporta monitores para la formación de entrenadores y árbitros en los propios centros. Y vamos ahora con una información para padres de niños muy pequeños, porque desde hoy está abierto el plazo de matrícula para la guardería El Tobogán. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan informa que está abierto el plazo de matrícula para el acceso de alumnos de 0 a 3 años en la Escuela Municipal El Tobogán para el curso escolar 2023-2024. Por este motivo, ha organizado una jornada de puertas abiertas previscripción el día 26 de abril a las 5, con el objetivo de dar a las potenciales familias interesadas la posibilidad de conocer los proyectos, el edificio y el funcionamiento de la escuela. El plazo de inscripción se extiende hasta el día 10 de mayo y es para personas empadronadas en Alcázar. Si al finalizar el proceso de adjudicación quedasen plazas vacantes, podrían optar también escolares cuyo progenitor tenga domicilio laboral en esta ciudad. Las solicitudes se presentarán mediante la sede electrónica o en la oficina de atención al ciudadano. Para más información, los interesados pueden ponerse en contacto con la dirección de la Escuela Municipal Infantil El Tobogán. Intenso y muy animado ha sido el fin de semana con respecto al fútbol sala en nuestra ciudad. Bajo un gran ambiente y con dos tercios del pabellón cubiertos, llevados a ritmo de charanga que no paró de animar, alentar y apoyar a los suyos, los rojiblancos consiguieron darle la vuelta a un partido que se le puso muy cuesta arriba con un 0-2. A los siete minutos, los visitantes se adelantaron en el electrónico y al borde del descanso ponían un peligroso 0-2 que hacía presagiar lo peor. Pero los alcazareños, lejos de bajar los brazos, creyeron y confiaron en la remontada. Una remontada que iniciaría a musta a los cuatro minutos de arrancar la segunda mitad. Los toledanos volvieron a aumentar la renta, pero a partir de ese momento, los rojiblancos aumentaron su ritmo, sometiendo físicamente a los rivales. Álvaro Muela ponía el 2-3 de la esperanza que levantó al público de sus asientos y presagió tintes de remontada. A falta de siete minutos, musta pondría las tablas en el electrónico y posteriormente adelantaría a los alcazareños para poner el 4-3. Pero la reacción visitante llegó rápidamente, poniendo el 4-4. Jaime Gómez haría el gol de la remontada que levantó al público de sus asientos para festejar una victoria que permite al equipo dar un paso más hacia el objetivo del ascenso a tercera división. El derbi de la categoría juvenil dejó un gran partido entre Racing y Futsal Alcázar, que terminaría con la derrota de estos últimos en los instantes finales de partido, donde los de verde fueron de menos a más, mereciendo quizás algo más de lo que acabó reflejando el marcador. Con un gran ambiente en las gradas, la primera parte fue de mucho respeto entre ambos equipos, donde sería Arias para el Racing en el minuto 5 y tras aprovechar un balón suelto en el área visitante, quien adelantaría a los rojiblancos. Justo antes de finalizar la primera parte sería Alex, quien, tras una buena jugada colectiva, aumentaba la ventaja. En la segunda parte, el Futsal Alcázar de San Juan desplegó más intensidad, salió del vestuario dispuesto a remontar y fruto de ello recortarían distancias gracias al gol de Illan, dándole emoción al partido. A falta de dos minutos, el Futsal conseguiría empatar con un buen remate a la escuadra de Héctor Muñoz. Pero a falta de 38 segundos para el final, Zarza pondría el 3-2 definitivo. Derby que se quedaba el Racing de Alcázar con dos equipos y sus aficiones dando un buen ambiente y juego limpio en la cancha y en las gradas por parte de ambas aficiones. El equipo infantil del Futsal Alcázar llegaba a la final provincial que se disputaba en el pabellón Vicente Paniagua en la tarde del sábado. No pudo ser, cayeron derrotados ante Torralba, lo cual no les quita ningún mérito a la gran temporada que han hecho este año. El partido, que acababa con el resultado de 2-4, al que los visitantes llegaban sin haber perdido un solo encuentro. Por otro lado, el Racing de Alcázar cadete masculino disputaba la semifinal provincial frente a Torralba, también. Esta vez sí, que la victoria caía del lado alcazareño y los rojiblancos estarán en la final luchando por el título contra Villanueva de la Fuente. Terminamos y lo hacemos con la información meteorológica y dándoles las gracias por haber estado un día más con nosotros aquí en el Tiempo de Información de Mancha Centro Televisión Alcázar de San Juan. Recuerden, volvemos mañana.